Leve por gusto en el High Festival Arequipa Al frente tenemos al Teatro Municipal de la Ciudad Blanca Donde también habrá conversatorios durante el festival que se realiza aquí Vemos ahí personas comprando los boletos para las distintas actividades Estamos en la calle Mercaderes Para los limeños podría asemejarse un poco al Girón de la Unión Una zona muy comercial También muy cerca de la Plaza de Armas De Arequipa Donde se van a realizar las actividades durante tres días El High Festival Arequipa Seguiremos llevando más información Siga a LeeporGusto en Facebook En leeporGusto.com Y en Twitter